Cuando tú me besas algo se me va, se me va la fuerza de la voluntad Cuando tú me besas algo se me va, se me va la fuerza de la voluntad Le tengo las piernas que veo sin razón, es inexplicable toda esta emoción Me da un cosquilleo y lo siento aquí, me da un cosquilleo y lo siento acá Y pa' ti no beses así, tengo suficiente ya Y basta, basta de una vez, ay mira, me voy a caer Mami, yo soy muy feliz, mira, pensándote así Mami, yo soy muy feliz, mira, pensándote así Ay pa' ti no beses así, tengo suficiente ya Y basta, basta de una vez, ay mira, me voy a caer Cuando tú me besas algo se me va, se me va la fuerza de la voluntad Cuando tú me besas algo se me va, se me va la fuerza de la voluntad Le tengo las piernas que veo sin razón, es inexplicable toda esta emoción Me da un cosquilleo y lo siento aquí, me da un cosquilleo y lo siento acá Ay papi no beses así, tengo suficiente ya Y basta, basta de una vez, ay mira, me voy a caer Mami, yo soy muy feliz, mira, pensándote así Mami, yo soy muy feliz, mira, pensándote así Ay papi no beses así, tengo suficiente ya Y basta, basta de una vez, ay mira, me voy a caer